Bueno, 12.40 minutos, está el señor Daniel Gallardo, ya preparado, Dani, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal, Fernando? Colegas, tengan ustedes muy buen mediodía y buen mediodía para el resto de la República Argentina. Gracias, Fernando. Para el resto de la República Argentina que todos los días nos ve y nos escucha a esta hora, a través del interactivo de Ciudadano.news. Un tema muy interesante que podría ser punta de lanza en la región y en el país a nivel legislación y es tratar de prolongar el cuidado de chicos que padecen cáncer por parte de sus padres ligados al Estado en cualquier oficina pública. Y esta es una ley muy interesante. Es ampliar licencias para esos papás que deben cuidar a sus hijos y su tratamiento contra el cáncer. Estamos con la autora de este proyecto de ley que ya se encuentra en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, LAC. La diputada Silvia Gómez, a quien en primera instancia voy a saludar. Silvia, la están viendo en la región, en el país, a través del interactivo de Ciudadano.news. ¿Cómo está usted? Buen mediodía. Hola, buen mediodía, Dani. Buen mediodía para toda la audiencia. Gracias por tomarse estos minutos con nosotros, diputada. Bueno, qué interesante que es este proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos vemos en la necesidad de incorporar este proyecto para ampliar el artículo 50 de la ley 5811, que es la ley que rige al empleado público, a los agentes públicos en la provincia de Mendoza, en cuanto a remuneraciones y licencias. En este artículo, que prevé licencias especiales, estas licencias, en su artículo 50, en el inciso 7 en particular, que es lo que nos compete, establece que para el cuidado enfermo de cualquier agente público, en el año calendario anual, contamos con 10 días. El problema se nos presenta cuando veíamos que necesitábamos ampliar esto en determinados casos, cuando los progenitores, sea papá, mamá, o representantes legales de niños, niñas o adolescentes, que estén en tratamiento oncológico, necesiten un cuidado especial. Entonces, ante este vacío legal, necesitábamos llevarle la tranquilidad a estas familias de que transiten este proceso de una manera tranquila y adecuada, garantizándoles el empleo y la estabilidad pública. Qué interesante que es, porque además, lamentablemente, tenemos muchos casos de esta índole con mamás y papás. ¿Esto agarra todos los estamentos del Poder Ejecutivo? ¿O los tres poderes del Estado? Los tres poderes del Estado, incluidos a todos los agentes del Estado Público de la provincia de Mendoza. ¿En qué basa en particular este proyecto? Es la ampliación del artículo 50, agregando un inciso, que nosotros le hemos determinado como el inciso 12, agregando una licencia especial de 180 días para las personas que estén transitando este proceso de tratamientos oncológicos con un familiar a cargo. En este caso, niñas, niñas o adolescentes. Y es interesante también que lo hemos dejado estipulado, lo vamos a tratar en las comisiones, una prórroga en el caso de que el diagnóstico médico nos pida que tengamos que continuar con este tratamiento y que es necesario que este familiar esté a su cuidado. ¿Tiene consenso entre sus padres? ¿Lo ha dialogado? ¿Qué opinan, señora? Entiendo que sí. Siempre y cuando, o sea, nadie quiere pasar por este proceso. Entonces, en el momento de empatizar con el otro y de hecho de estos vacíos legales, totalmente estoy de acuerdo con que los pares van a acompañar este proyecto porque es para el bienestar de la sociedad de la provincia de Mendoza y para llevarles a estos papás y a estos niños y adolescentes en este proceso de tranquilidad. Bueno, ya como está en LAC, todavía no tiene despacho. Todavía no tiene despacho, tenemos tratado porque ingresó recién la semana pasada. ¿Solamente va a ser LAC o hay necesidad de otra comisión? Veremos cuando saquemos despacho si tiene que pasar a lo mejor a otra comisión. Yo le agradezco mucho. Vamos a hacerle un seguro que presupuesto, ¿sí? Yo le agradezco mucho. Vamos a hacer un seguimiento porque es muy interesante. Usted se da cuenta que esto puede repercutir en la región y en la legislación del resto de las provincias del país, ¿no? Como otras cosas que emanan de Mendoza a nivel institucional. Que somos ejemplos. Bueno, Dios quiera, Dios quiera que nuestro donadito de arena y estoy segura que va a ser así, que va a ser un proyecto de ley porque beneficia a niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia llevando tranquilidad. Muchas gracias, diputada. Por favor, un placer. Fernando, creo que es una iniciativa muy fuerte, inclusive con fuerte contenido social porque estamos hablando de papás que deben atender a sus hijos con problemas, con tratamiento oncológico. Esto es por problemas de cáncer. Me parece muy buena la iniciativa y vamos a hacer un seguimiento de la misma. Recuperamos en cualquier instante... Una conclusión, Dani. Sí, sí, sí. Una conclusión final. Por ahí Mendoza, Mendoza siempre dando la nota, con derecho pero de avanzada, pensando a dónde hay vacíos legales y cuestiones que son importantes, que no han sido tratadas y acá se encuentran y se tratan. Es cierto, es cierto. Y por eso lo resaltaba al finalizar la nota con la legisladora, ¿no? Siempre somos un ejemplo institucional en muchas cuestiones y en este tipo de cuestiones que fortalece o enriquece, mejor dicho, todo el aspecto jurídico que domina el escenario de nuestro país. Tal cual, Dani. Y en una situación compleja como la que bien marcabas, ¿no? Papás, mamás, niños que padecen cáncer. Es una situación... Que lamentablemente tienen un momento muy difícil y lo mínimo que puede hacer el Estado es tratar de acompañarlos de esta manera, ¿no? Con tiempo dedicado a sus hijos. Gracias, Dani. Hasta la próxima. Nos vemos en cualquier instante a ustedes. Adiós. Hasta luego. El Interactivo 12 a 14 por Ciudadanos.